Sheinbaum, Monreal y Adán Augusto López se reunieron y varios se preguntan si es una fotografía de tres presidenciables. Les vamos a platicar la historia detrás de esta imagen. Los senadores rebeldes quieren su grupo parlamentario, lo comentamos ayer, y ahora esa posibilidad avanza. ¿Puede que logren ese objetivo? Analizaremos de nuevo este caso. Es Cuánto Con Poncho Puntual y Juan Padeleo Un podcast de Político MX La política explicada Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de... Ay Dios, tengo un estornudo que no voy a sacar. Martes, 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 martes. De martes y ya no estornudé, muchas gracias. Soy Alfonso Basilio Poncho Puntual y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? No hay cosa más fea en el mundo que se te cede un estornudo. Pero lo prefiero para no haber estornudado al aire. No, pero tú no estornudas al aire, tú estornudas como... O sea, sí, pero me refiero a que todos me vean en YouTube. Hola. Pero eres humano, Poncho. Pues sí, pero imagínate que tú estornudas en la tele. Los humanos estornudan. ¿Has estornudado en la tele? No. No, me han agarrado ataques de risa. Ah, sí, me acuerdo de uno. Pero ¿sabes qué es lo peor? Cuando hay moscas. ¿Hay mosca? Sí, de pronto se cuelan las moscas en el estudio y estás... O sea, te está volando así... La quiero reventar. Y no, no puedes. Para que no te pase como a Mike Pence. Me acuerdo ese día. Yo estaba en... ¿Dónde fue? No, creo que... Te voy a decir dónde fue. ¿Carolina? No, creo que fue en Nashville. Ah, creo que sí. Creo que fue en Nashville. Y de repente pues yo estaba viendo el debate ahí. Entonces estaba muy concentrado en mi computadora y en mis tweets y en el análisis. Y de pronto me llega un tuit de Poncho. Me dijo, Juan Pablo, no jodas, ¿viste la mosca en el pelo de... De Mike Pence. De Pence. Yo sí, no, Poncho, pero pues X. Y de pronto empieza a reventar las redes así de... La mosca, la mosca, la mosca, la mosca. Pero la verdad es que tengo que decir que yo no la vi en vivo. Pero fue que desagradable. Pues sí. Con el pelo blanco, 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 blanco. Y es que se notaba mucho por el pelo blanco. Porque pues uno que... Bueno, yo no tengo pelo. Y estaba grande la canija. Sí, bastante. De esas panteoneras. Ah, qué asco. Panteoneras. Así les dicen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por las flores o qué? Pues sí. O sea, la neta, la neta no sé bien. Pero yo desde muy pequeño en mi casa sabía que las panteoneras son las moscas más grandes. Guácala, guácala. Hay cosas desagradables en este mundo y eso. Supongo que porque hay muertos y entonces se crían mejor allá. Guácala, Poncho. Pero bueno, perdón. Oye, ¿tú hablas ruso? No, no hablo ruso, pero ayer hablé. ¿Ayer hablaste ruso? A ver, cuéntanos. Ayer hablé ruso. No, estaba en la transmisión igual en el programa. Y empezó el mensaje de los cosmonautas. Y dije, a ver, no hablo ruso. No saben asustar. No ven a creer que yo soy aquí un sleeping agent de la KGB. Pero leí los subtítulos y los leí muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Porque pues ayer fue esta ceremonia de los 200 años de la independencia que la comentábamos también en este programa. Y pasaron pues todos los mensajes grabados y en vivo de las naciones del mundo que felicitan a México. ¿La esposa del primer de Ucrania? De Serbia. De Serbia. Muy guapa ella. Memorable. Sí, muy guapa ella. Memorable discurso. Muy guapa ella, sí. Y hasta Joe Biden, tu presidente, mandó un mensaje. Recordándole a Andrés, ¿quién manda y a dónde pertenece? Pues a quién. Que no se equivoque y que no se le olvide. ¿Quién es su verdadero amigo? No, o sea, son estos mensajes como pasivos, agresivos de... Somos inseparables. Somos los socios más grandes. Aunque quieras. Aunque quieran y aunque digan, tú y yo juntos hasta la eternidad. Así fue. Y la verdad es que a mí no me encantó la ceremonia. Pero eso ya pude dar para otro análisis. Porque le invirtieron... Millones. Millones, o sea, echaron la casa por la ventana. Y no le quito el esfuerzo a cada uno de los... ¿Te pareció corrientona? Pues es que no me encantaron los disfraces. O sea, de verdad le reconozco a todos los miembros del ejército que lo hicieron porque... ¿El ejército también hace eso? Todos eran del ejército. Todos, todos. O sea, ya hasta plays entonces hacen. Sí. Y la verdad es que de nuevo, le reconozco a cada uno porque se ve que entregaron su tiempo y su esfuerzo para hacer una representación. Pero creo que no estaba bien lograda. ¿No? Este... Como le han puesto su esfuerzo a construir un aeropuerto. Pues sí, o sea, digamos... Yo espero que queden muy bien los aeropuertos. A cuidar las aguanas. ¿No? Yo espero que queden muy bien, pero pues habrá que ver. Pero sí, sí, a mí no me encantó. También díganos ustedes si lo vieron, si vieron a Juan Pablo hablar ruso o traducirlo. ¿Y qué les pareció? Todo el mundo se murió de risa. Pero pues, la neta, no iba a engañar a mi público. Pues no. Este... Haciéndolos pensar que yo hablaba ruso. Como luego los de este canal milenio que vemos que... Que luego sí se los... O sea, traducen en inglés, por ejemplo. Lamentables, ¿no? ¿O no? No, pues es que se los van diciendo en el chícharo. Entonces, tiene como triple delay. Ah. Entonces, como de... Que me contraten inglés y se habla. Ándale, exacto. Oye, pues ya, cambiando de tema. ¿Está duro la marcha, ¿no? ¿O no? ¿O está lejos? Sí, estamos viendo la marcha... Este... De mujeres... Por el aborto legal y seguro. Exactamente. En el día de la conmemoración de la discriminación del aborto. Y justo, pues digo, ya están en este momento que estamos grabando. Torre Banamexes, ¿no? O Bancomer. Sí, ya están entrando a la calle de la Alameda. ¿Ya es a la Alameda eso? Sí, me parece que sí. ¿No es lateral todavía? Sí, porque ahí está el Sanborns, donde estaba el hotel donde se murió el papá de Duarte. Que es otra historia que después podemos contar. ¿Qué? No, cuéntamela. En el terremoto del 85... De Javier Duarte. De Javidú. Ajá, de Javidú. En el terremoto del 85, ahí en ese Sanborns, que está entrando en la Alameda. O sea, pasó a la Reforma y... Y esa Avenida Juárez. Sí. Había un hotel, si mal no recuerdo, el Hotel Marquís. Era uno de estos grandes hoteles. Y ahí estaba el papá de Javidú. Y falleció, porque el hotel se cayó. Neta. Perdió a su papá en el terremoto del 85. ¿Y qué era el papá? Creo que también era como funcionario de algo, pero no a ni gran nivel. Neta. Fíjate, si solo no me la sabía. Sí. Pero bueno, ahorita van marchando los contingentes. Están los contingentes, como siempre, violentos, anárquicos. Este... Con los... Granaderos que no son granaderos. Así no se llaman, pero parecen. ¿Cómo se llaman? Las Ateneas. Las Ateneas, sí. Las Ateneas. Ajá. Eh... Pero fuera de eso, muy tranquila la marcha, ¿no? Día simbólico, importante en nuestro país, también después de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia. Exacto. De despenalizar, descriminalizar el aborto. Y el asunto es que, qué bueno que siguen avanzando los estados en eso. Yo esperaría que no muy pronto. Aunque son pocos, ¿no? Los que faltan o los que se han avanzado. Los que han aprobado el... Son pocos, pero el asunto es que... Son cuatro nada más. Pero el asunto es que se sigue avanzando, porque en menos de un mes, dos meses, desde que la Corte lo decidió, pues ya se... se avalaron creo que en dos. Sí, afortunadamente no les queda de otra. No les queda de otra y ese es el asunto. Yo espero que no más de dos años ya todo quede cambiado en las leyes para reconocer el derecho de la mujer a decidir, que es muy importante. Exactamente, libertad de decisión, eso es todo. Nada más y nada menos. Que haga con su cuerpo lo que ya se les hinche su regalada gana. De acuerdo. Oye, ¿viste la foto? Vi la foto. De hecho, ayer, antes de... porque tuve doble jornada... Laboral. Antes del programa con Manuel, se sentó Jorge Fernández Menéndez y me decía, mira la fotografía, porque estaba pasando la nota. Y dice, el lenguaje corporal de Claudia es muy incómodo. O sea, estaba Adán Augusto, el secretario de gobernación, estaba Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y estaba Ricardo Monreal, el líder de la bancada molinista en el Senado, y Adán Augusto con su chamarrita que se ve que le está pegando el frío al pobre tabasqueño. Era muy temprano. Pero tenía una chamarrota. Y Monreal todo sonriente y cómodo. Y Claudia la vez que sí se veía así como... ¿Qué hago aquí? ¿No? Sí. Para quien no haya visto la foto, vaya a las redes de Político. Ahí tenemos ya algunas notas de eso. Pero describirla es... Adán Augusto está en medio con su chamarrota. Del lado... En la cabecera. Exacto. Del lado derecho. Está Monreal. Y del lado izquierdo está Claudia. Y entonces, esa foto se tuiteó ayer, pero la verdad es que vale la pena hablarla hoy martes en este podcast, porque hay muchas cosas detrás de esa foto. Y el asunto es que el tuit original era, pues nos reunimos Monreal, Sheinbaum y Adán Augusto para ver temas de la agenda legislativa de Ciudad de México. Y todos los que nos dedicamos a esto de la política decíamos que... O sea, como por qué se reunieron a ver la agenda legislativa. ¿Qué tiene que ver Ricardo Monreal en la agenda legislativa de la Ciudad de México? Perdón. O sea, porque pues digamos que el Senado sí se encarga del tema de los estados, ¿no? Y Ciudad de México. Pero ¿desde cuándo? Desde pues nunca, ¿no? Claramente no. Claramente fue una reunión política, no fue una reunión legislativa. Entendemos que siempre habrá una excusa, un pretexto para plantear la reunión, pero es innegable que esa reunión y esa fotografía es una fotografía y una reunión política con la principal carta a la presidencia que es Claudia Sheinbaum, con un tapado que es Adán Augusto, que a partir de su llegada la Secretaría de Gobernación muchos lo señalan como un posible candidato tapado actualmente del gobierno y como es alguien abiertamente buscando la candidatura de Morena, pero que abiertamente no tiene el favor del presidente López Obrador. Digamos que esas son las tres posiciones bajo las que se encuentran cada uno de los integrantes. Y a eso sumarle que tanto Monreal como Sheinbaum hasta ayer no se podían ver en pintura, ¿eh? Que yo creo que todavía, pero pues ya cuando menos los obligaron, porque pues varios columnistas publicaron las versiones de esta foto y una de ellas que publica Salvador García Soto, me parece muy interesante esta versión, es que el presidente fue quien pidió que se reunieran y que Adán Augusto López en su nuevo papel como Secretario de Gobernación pues también está a cargo de calmar las aguas hacia la sucesión de 2024 y al parecer como Monreal pues terminó haciendo muy terza la llegada de Olga Sánchez Cordero al Senado como también por petición del presidente, pues como que ya se calmaró ese ánimo entre AMLO y Monreal. No sé si eso sea tan cierto, pero cuando menos esa versión de esa columna dice que la reunión fue a petición del presidente para mostrar unidad y comenzar a quitar estas dudas de que va a haber grandes divisiones en Morena para 2024. Mira, yo pensaría que Ricardo Monreal tiene no el gusto del presidente, pero sí el respeto del presidente. Sí. Me parece que López Obrador reconoce en Ricardo Monreal el animal político, la experiencia política, la organización territorial, la operación con la que cuenta Ricardo Monreal en la Ciudad de México y en otras partes de la República, por supuesto que empezando por Zacatecas. Pero para mí las posiciones, por ejemplo, de Monreal contrarias al Conacyt, que fue el único morenista en el Senado que salió a decir, a ver, espérense, a mí el tema del Conacyt, de la investigación, a los investigadores y ese tema del UNAM y lo que salieron a decir, no estoy de acuerdo. O sea, de nuevo cuenta vemos a Monreal tomando posiciones diferentes y llama mucho la atención porque claramente él siendo el líder de la bancada morenista, que tu bancada salga a decir algo apoyando al presidente y tú salgas a decir algo contradiciendo ese apoyo del presidente, otra vez muestra esa independencia y este deseo de ser presidenciable me parece que es parte del juego político de Ricardo Monreal. Sabe que no tiene espacio en Morena en lo absoluto para poder llegar a una candidatura, sin embargo es un hombre que quiere sí o sí también llegar a una candidatura importante ahora que está en la plenitud del pinche poder. De supuesto. Pero te voy a decir otra cosa, te voy a decir otra cosa ya para terminar el comentario. Ajá. Casualmente, casualmente, el día que sale la fotografía de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Ricardo Monreal, sale en la prensa una nota en la cual se exhibe a la hija de Claudia Sheinbaum con Imás, ¿cómo se llama Imás? Con, ay, bueno, su exesposo. Con Imás, con el exesposo perredista de Claudia Sheinbaum, que le genera un escándalo político a Claudia Sheinbaum al dar cuenta de que su hija, mientras todos los investigadores están siendo atacados, había recibido efectivamente una beca, por ejemplo, del CONACYT, para irse a estudiar en el extranjero y tal, tal, tal. Casualmente, en política no hay casualidades. ¿Es fuego amigo o no es fuego amigo? No lo sé. Lo único que sé es que Ricardo Monreal es un político que en ese momento se encuentra empoderado, que maneja muy bien los medios de comunicación, que maneja muy bien su carrera política y que sabe que si no tiene esta venia, esta bendición para una candidatura presidencial por Morena, va a vender caro su amor y su derrota. Pues sí, yo creo que ahí está el asunto y me parece que si bien a lo mejor no vino del presidente, no lo sé, que yo creo que sí, cuando menos Adán Augusto está tratando como de calmar un poco las aguas, porque como que todo el mundo se está lebrestando demasiado, más allá de que el propio presidente ya le dio. ¿Pues no crees que es más bien como una defensa a Claudia? O sea, decir, que la indicación de Andrés con Adán Augusto puede ser, o sea, blindala, defiéndela. Pues sí, sí puede ser, o sea, porque además sabemos que el favor de Andrés Manuel en este momento está con Claudia Sheinbaum. Yo reitero, a mí me parece que lo que Andrés Manuel siempre ha hecho, y así nos han contado en las pasadas elecciones, es que siempre les pide no dividas al movimiento. O sea, tú muévete en tu ámbito. Sí que genera conflicto, pero no destruye. Ajá, muévete en tu ámbito, pero no generes rupturas. Y ahí es donde Monreal, como tú bien has comentado hace un momento, siempre ha tenido esas capacidades de negociación, porque recordemos que Monreal, y también esta historia ya la contamos aquí, no la repito en su extensión, pero Monreal estuvo a punto de romper con López Obrador en 2018, cuando no ganó la candidatura para Ciudad de México. Estuvo a nada, ¿eh? A dos segundos. Dos segundos, pero justo el asunto es que esta foto habla de los presidenciables. Yo creo que Dan Augusto no es tan presidenciable, pero no lo podemos descartar. Y por supuesto que nos faltó uno, que fue Marcelo Ebrard, que andaba recibiendo embajadores y todo, y también varios se preguntan, ¿y ese dónde quedó? ¿Cuándo se van a reunir? El asunto es que creo que ya hubiera sido muy descarado, ¿no? Vamos a ver la agenda legislativa de Ciudad de México y la agenda internacional de Ciudad de México. Cámara. Que no me extrañarían a este gobierno, pero sí. Sí, pues sí. O sea, el descaro ya hubiera rayado en los reglas. Pero también, o sea, recordemos que Monreal y Ebrard se reunieron apenas hace dos fines, si mal no recuerdo. Que ellos son del mismo grupo. Son del mismo grupo, y Ebrard fue en representación de AMLO a Zacatecas para la toma de posesión de David Monreal, el hermano de Ricardo. Y vieras la foto, la casa, qué bonita casa tiene Ricardo. ¿Sabes que yo también lo pensé? Qué bonita casa tiene Ricardo de Zacatecas. O sea, pero casi, casi que con meceros y con... Pero entonces uno dice, a ver, me voy a regresar. Y voy a revisar la carrera política de Ricardo. Ajá. ¿Cuándo ganaste eso para tener esa casa? Pues ya fue gobernador de Zacatecas, no lo sé. No sé cuánto costó la casa. No, es un caserón. El comedor se veía muy bonito. Yo también lo pensé, te lo juro. O sea, llamó mucho la atención. Y el patio que se ve... De que tiene buen gusto, tiene buen gusto. Sí. Pero de dónde sacan para esas casas. Y esos racimos de uvas, pues también se veían de las uvas de primera calidad. Y yo que les dé las uvas, se los puedo decir. Casi, casi mayordomo con guantecito blanco y charla de plata. Les faltó. Pero, pero, pues sí, sí. O sea, pero bueno, más allá en la casa de Ricardo Monreal, ahí también hubo una reunión de presidenciables, que fue también en fin de semana. Faltaría ver una de Brad Sheinbaum, pero esa sí creo que no la vamos a ver pronto, porque ellos tampoco se pueden ver en pintura. Y esa es otra parte de esta historia, ¿no? Con el tema de la línea 12, pues el equipo de Brad... Y si mucho es un tema dentro de Morena de Todos contra Claudia, en cierto sentido. Pues en muchos sentidos sí. Al ser ella la clara favorita. Y yo creo que Monreal, habilidoso como es en el tema de la política, pues es una bisagra que puede comunicarse con todos los posibles. Así es. Y eso es la característica que él tiene. Entonces, no se cierra puertas con Sheinbaum, no se va a cerrar puertas con Monreal, digo, con Ebrard, ni con la oposición. Oye, Poncho, te quedan dos minutos. Ajá. Cuéntame por qué ayer decías que ni Maiz Paloma procedía a lo de la nueva bancada en el Senado por parte de estos disidentes, y ahorita nos decías que Chanclas sí jala. Pues es que todo es culpa de Monreal. Y te culpo a ti, Ricardo Monreal. Otra vez. Bueno, pues qué onda con estos senadores rebeldes que quieren su bancada independiente o autónoma. Dijo, pues hay que revisar la ley, a ver si procede, hay que revisar. Cuando un político responde así, es que sí hay chance. O sea, porque Monreal, siendo doctor en derecho, no constitucional, tendría que haber dicho, no, no hay posibilidad, porque la ley del Congreso dice esto y etcétera. Bueno, entonces sí hay posibilidad. Luego, algunos agentes de Monreal están moviendo la información de la bancada que quiere crearse. También me parece que Monreal tiene la mano ahí puesta en esta bancada independiente. Contrario a lo que dijo Olguita. Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, dijo, no, 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 no hay manera, porque la ley es clara y la ley señala que no puede crearse un nuevo grupo parlamentario. Ahí también vemos un choque entre Monreal, un nuevo choque entre Monreal y Olga Sánchez Cordero. Yo creo que ahora sí, saltándose o con una interpretación muy extraña y bizarra de la ley, igual y si van a crear este grupo parlamentario. Depende de cómo lo negocia Monreal. ¿De qué le serviría a Monreal un grupo como estos para estarle dando luz verde? Yo creo que sí. O sea, para ciertas reformas y ciertas negociaciones que se pueden llevar a cabo en este periodo ordinario, que es de muchos temas relevantes por las reformas constitucionales. ¿Y a Morena no le convendría? O sea, ¿por qué Olga dice que no y Ricardo dice que sí? Porque yo creo que mientras los tengas más sueltos del corral, pues no es tan fácil controlarlos, ¿no? Y más si tienes un grupo que solo es operado por uno de los que no siempre te hace caso, ¿no? ¿De acuerdo? No es tan fácil, me parece. Pues mañana le metemos más al tema, ¿no? Sí, hay que ver cómo avanza el asunto. Y mientras tanto, pues nos despedimos. Agradecemos a ustedes que nos ven, que nos escuchan. Coméntenos, por favor, díganos qué les parece lo que opinamos. Opinen ustedes también. Hemos estado muy disciplinados grabando diario. Y eso es nuestro gran esfuerzo y lo hacemos por ustedes, porque los queremos, porque les agradecemos. Y, por supuesto, recomiéndenos con los suyos para que disfruten de este buen podcast. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Político MX, que lo sigue haciendo muy bien con la nueva página. Al director editorial David Galicia, a César García, productor. Gracias, César. Gracias, César. Y a ti, Juan Pablo de Leo, gracias. Gracias, mi poncho. Yo soy Alfonso Basilio, Escuanto. Yo, Juan Pablo de Leo, Escuanto. Hasta luego. Escuanto. Con Poncho Puntual y Juan Padeleo. Un podcast de Político MX. La política explicada.